barra del alma sacando el dragón encerrado esperando que todo arda marca sin paso no rompo plato aunque sin vasos buscando la esperanza de brinda el párrafo hola gente estamos acá en una nueva vídeo reacción pero va a ser una reacción a los comentarios del doctor se ve de bueno gente es un canal que habla sobre muchos temas del freestyle de verdad a mí me gusta demasiado junto al control de jimmy me parecen muy entretenido me gustaría ver el tipo estos vídeos así pero en reacción así yo también puedo parar el vídeo y hablar encima de ello también comentando la mía y luego ver si estoy de acuerdo creo que se me hace algo interesante no para no verlo ustedes son los vídeos así también lo pueden ver como en reacción o sea todo se puede caer en una cadena y vamos a ver qué tal si le gusta este contenido dejen un like vamos a ver qué dice jimmy sobre las batallas buenas gente estamos de nuevo con otro gran vídeo como siempre acompañados del servidor doctor se ve el día de hoy hablando de algo bastante controversial esto va más allá de tongs yo analicé esta batalla en formato fms la tiene en el canal por los dos doctor se ve el día de hoy hablando de algo bastante controversial esto va más allá de tongos tiraderas manos públicos o batallas polémicas lo que hablaremos en esta ocasión son batallas en las cuales literalmente no perdió un rapero o el otro perdimos todos en general perdió la comunidad perdió el movimiento perdieron los ideales con los que iniciaron las batallas básicamente perdió el freestyle tendremos desamaños en la organización hasta los tongos más descarados la primera batalla con la carrancares 12 con terror hasta los tongos más descansados la primera batalla con la carrancares 12 contra roma ya había hablado de ella en alguna otra ocasión pero no pude decir todo lo que yo quería hay algo que toques esta batalla y lo voy a decir sinceramente yo cuando la vi ahí con unos amigos creíamos en el momento que había ganado roma o sea creo que fue que nos sorprendió así como llegó al público y todo eso que en verdad después la segunda y tercera vez pensar que mirando a tuve en la cabeza como puedo haber ganado roma o sea soy sincero y así que hoy intentar analizarla casi por completo siempre digo que no tengo la verdad absoluta y que solo es mi opinión pero esta vez si se creen que la analice formato fms está empezando a analizar batalla en formato fms a pesar del red bull solo en esta batalla haré una excepción si tú piensas que roma ganó bien esta batalla eso una porque eres nuevo y aún no sabes mucho de batallas cosa que está bien no hay problema o dos está cegado por alguna ideología la cual no te permite yo lo pensé en el momento tranquilo en el momento y no porque sea nuevo llevo ocho años en esto o sea en el rap escribiendo música en todo o sea tengo mucho tiempo ocho no siete siete seis por ahí que el tiempo avanzando y ya no se me dieron y no fue por eso pero más fue por la sensación de cómo lleva el público y todo que me quiere influenciar en el momento yo ahora creo que de ver más allá también quiero aclarar lo que es demasiado obvio creo que está en más decirlo pero roma no tiene la culpa de nada si quieren criticar a alguien no es a roma créanme dicho esto empecemos yo sé que el freestyle es un arte y podría poner esto así para que el vídeo no sea tan largo en 1.5 como arte subjetivo sin embargo al menos en red bull el rap si tiene formato por más que lloran por más que patalén y en la primera ronda había temáticas las cuales se tienen que seguir roma usó esas temáticas de una manera demasiado básica me siento como un camión en la batalla ahora mismo te estoy aplacando ninguno de los cuatro patrones que tiró aquí fue bueno para empezar ninguno que tenía parece un doble tempo ahí bien raro ahí pues de segundas tampoco siguió la base así que el rapeo también fue medio malo de terceras tampoco hubo nada de coherencia incluso hay patrones donde rimó las mismas palabras no entendí eso o sea último está el tema de la pronunciación que aquí le jugó mal yo sé que no es su culpa no no te lo voy a negar puede que alguna cosa diga incoherencias como todos pero rapea muy bien puede pronunciar una letra pero es por ejemplo nacho a pesar de que es un freestyler que me gusta bastante la modulación no entendí eso pero es por ejemplo nacho a pesar de que es un freestyler que me gusta bastante la modulación si le termina afectando lo mismo pasa con roma en algunas ocasiones por otra parte doce rapeo de manera excelente fue lo que más sobresalizó en esta ronda el ingenio también fue medianamente bueno y usó bien las temáticas no fue nada del otro mundo pero si muy por encima de roma con esto no quiero decir que doce no haya tenido sus errores como les digo no fue una ronda perfecta pero si la comparamos con la que hizo roma aquí fue una auténtica paliza lo que le hace doce a roma y es demasiado evidente creo que ni tengo que explicarlo pero ahora vamos con la polémica segunda ronda hay una mentira que se está normalizando mucho la cual es decir que roma le dio una paliza a doce en esa segunda ronda cuando en realidad no fue así mucha gente acusa a doce de dar malos argumentos entre otras cosas pero le voy a decir a esta gente cómo funciona esta batalla para meterlos en contexto en las batallas por lo usual tú tomas un personaje un rol en la batalla cuando tú eres jurado tú no votas al que lleve la razón entre comillas tú votas al que en medio de la batalla te demuestre que lleva la razón y claro también el que haya rapeado mejor y haya clavado más rimas tampoco todo se trata de un solo debate argumental pero bueno como aquí dice un debate argumental les voy a dar el ejemplo de blon contra de toque cuando se pueden hablar de profesionalismo el que lleva la razón para mí es blon pero de toque defiende su postura igualmente de gran manera y hace que sea un gran debate en el contexto de una batalla no porque yo piense que blon tiene la razón voy a ponerle un cero de toque cada vez que diga lo contrario mientras una buena rima se merece puntuar y ser contada desde la perspectiva de de toque y wos docer perdió desde el momento en el que empezó a ponerse en contra de la interrupción del embarazo es como si yo en la batalla de toque contra blon cada vez que él dijera una rima que estuviera en contra del argumento de blon solo porque yo piense como blon voy a decir no entonces este toque está equivocado por más que la rima sea buena por más que tenga flow por más que tenga construcción es que acaso lo estoy escuchando porque está tirando toneladas de razones y que si es verdad es todo como dice yo le voy a poner un cero esa fue la mentalidad tan absurda que tuvieron de toque y wos en ese día si docer versus roma hubiera sido un personaje contrapuesto el que le hubiera tocado defender a la interrupción del embarazo ya hubiera ganado por qué por qué es lo que la gente aprueba y más con ese público basura que no sabe lo que es una batalla así que nos queda la pregunta para público basura por qué por qué no sé se puede sentar un público no se me gusta personajes contrapuestos el que le hubiera tocado defender a la interrupción del embarazo ya hubiera ganado por qué por qué es lo que la gente aprueba y más con ese público basura que no sabe lo que es una batalla así que nos queda la pregunta los argumentos de 12 fueron buenos no hablo en general creo que hablo por ese público que si yo diría que no mucho pero en el contexto de una batalla si puntúan por ende no fue una paliza de roma hacia docer ni de lejos es más comparemos uno de los argumentos de roma el sorprendente argumentazo que hasta causó que le pausaran la batalla a dos que es lo que hace simplemente no comprende no sabe que la base de la guachapota lo comprende dice que aborto a los 20 meses pero como todo no tiene útero no lo entiende no sé que dice no sé bien dice que aborto a los 20 meses a los 20 meses pero como todo no tiene útero no lo entiende no sé que dice como ven si hubiese dicho 9 meses si estaría muy propio la rima pero ta la rima es malísima para empezar pierde cualquier tipo de contenido o coherencia al decir que interrumpes a embarazo a los 20 meses ya desde aquí la línea pierde totalmente el sentido y ahora veamos el peso argumental entre el cómo si hubiese dicho 9 meses para mi su trima estaría muy bien básicamente le dice a docer que como es nuestro hombre no puede opinar no lo sé ustedes pero yo no me imagino a roma en un debate real usar esto como argumento quiero que con esto ya me di a entender por lo que si nos queremos ir a la parte argumental roma solo tiene un patrón verdaderamente bueno que fue el último donde si deja contra las cuerdas a docer pero fuera de ese patrón ninguna de sus rimas opinan yo creo que con esto ya me di a entender por lo que si te prometo para vos un bebe es un esperma para mi un bebe una familia eterna mi familia me preocupo para que se duerma no te preocupas por abortar para abrir esas dos piernas por otra parte el argumento de docer tampoco me parece bueno pero al menos tiene una mejor coherencia y como rima vale mucho más le duela a quien le duela es algo así como cuando a maritea le tiran rimas sobre su color de piel no podemos decir que eso sea un argumentazo o algo por el estilo pero porque no busca hacerlo la rima de docer fue letal como las que le han tirado a maritea que son demasiado crudas esta rima ataca a su rival de una manera hiriente y aparte maneja una buena coherencia por lo que si este patrón es mucho mejor que algunos de los que tiró roma por todo esto que les digo es que para mi perdió el freestyle no ganó el que rapeó mejor no ganó el que usó mejor las temáticas no ganó el que clavó más rimas el que perdió ahí fue doce no ganó el que clavó más respuestas ganó la persona que el público quería que ganara y con la que los jueces se sintieron identificados la segunda de la que hablaremos en este video está ligada a la anterior y es Chuty contra Yankee One en esta batalla hasta yo perdí hasta yo me sentí no no puede ser la batalla no solo siguió uno de los pongazos más grandes en toda la historia sino que aparte perdimos a Chuty de Red Bull creo que está de más analizar esta batalla perdimos a Chuty de Red Bull y además tantas tonterías para justificar el hecho de que no entendieron las rimas de Chuty pero la tontería más grande de todas fue la de Residente donde va a decir tema básicamente dijo que Chuty perdió porque Yankee One lo dejó en Queyo así es como en las batallas de Vox ah y también dijo que Yankee fue mejor porque tocó el tema racial es decir defendió su color de piel y solo por eso ya había sido mejor y tenía un mejor argumento de hecho también dijo que Arcanon mereció ganar al asesino porque defendió a la comunidad LGTB así como lo escucha este tono Residente yo te amo en serio amo tu música pero no 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 sea juez nunca más luego dio lugar a muchos más recuerdan cuando Ricto estaba tan adelantado por así decirlo que el jurado no podía ni siquiera evaluarlo bien porque no entendían sus rimas y bueno honestamente nadie las entendía ni siquiera yo ni ningún youtuber y por ende terminó ganando Torema pues se puede decir que es el mismo caso solo que en FMS si lo tienen justificado en Red Bull fue una tontería total no pero Ricto se va a la mierda boludo mira que hay cosas que suelta Ricto que amigo tengo que llegar a cuarto del liceo y apenas no he ido ni al liceo por el coronavirus amigo pará vamos unos años más Ricto así puedo entender aunque sea dos rimas tuyas yo entiendo que todos los aspectos son fundamentales la puesta en escena flow, ingenio, skills y demás pero hay que conseguir un balance porque ganar solo con puesta en escena es una tontería así que por todas esas batallas como de todo perdonen porque digo no sé nunca miro Coscu o sea nunca he mirado o sea un stream he mirado algunas reacciones pero no se me pega de él se me pega de la gente que lo dice solo quería aclarar eso que no que no que no que no que no mejor probablemente haya muchos más casos en específico pero quiero centrarme en estos dos Descarte contra Babi y Papo contra Underdant la primera antes nombrada es una de mis batallas favoritas me cebo cada vez que la veo y escucho mil veces el minutazo y descarte al menos mentira pero cual es aquí el problema pues que descarte no merecía ganar ni de chiste en los primeros minutos ambos empezaron Incluso la temática, o sea, lo que vino siendo el personaje, el tipo que subió al escenario y tenía que rapear en ningún momento. Bien, me usaron de manera genial la primera temática, descarte con su flow y Babi clavándole una tras otra. Hasta aquí me parece que Babi tiene una ligera ventaja, pero veamos qué pasó en el segundo minuto. No se puede negar que tiene tremendo flow, pero esa batalla no es nada. Pues como pueden apreciar, descarte ignoró totalmente la temática, la cual era rapear sobre el señor ahí parado. Fue algo así como el hard mode de toque, muy bueno y todo, pero no uso ninguna palabra. Con descarte pasó lo mismo, solo que aquí el jurado optó por sí votarlo. Pierde el freestyle porque no se respetó el formato, hicieron un tongazo y desaprovecharon la última aparición de Babi en Red Bull. Y la siguiente es del mismo estilo, Papo contra Ondra, donde no tengo ni que extender. Las dos mejores rimas de Papo, o al menos las más gritadas, fueron hacia Cody, algo que me parece lamentable. Entiendo que se puede ganar batallas sin insultar a tu rival, ya sea mostrando una gran capacidad de rapeo, destruyendo temáticas, creando un gran flow o agrandeciéndote a ti mismo. Pero que en una batalla te vayas a tirarle a otro competidor, no solo me dice que tenías rimas pensadas, sino que aparte estás ignorando las rimas de tu rival, lo que quiere decirme... Dice que Cody me la quita por su facha, mi hermano. ...menos respuestas. En esta batalla pierde el freestyle por dos razones. La primera es porque nuevamente no se respetó el formato, y la segunda es porque esas actitudes tóxicas hicieron que Código se fuera de las batallas. Por último, Babi... ...y por dos tomos hicieron que dejara de haber batallas. ...las menciones honoríficas, de las cuales no quiero hablar hoy porque ya en otros videos me he profundizado más, o son batallas de las cuales ya hablo todo el mundo y no hay nada nuevo que aportar. Como por ejemplo Asesino contra Jota, cuando el público maltrató al mejor representante de freestyle. Cuando Adrián ocultó su voto demostrando ser un envidioso y doble cara en el internacional de 2008. Cuando Encyclopedia perdió contra Note, que daría indicio a la maldición de Red Bull donde siempre ganaría local o al menos llegaría a la final. Demostrándonos que ya sea por el público o por la organización, pero hay un problema ahí. Aunque bueno, eso será para un video aparte. También todas las veces que han maltratado a Chuty en Latinoamérica. Que darán que tarde o temprano Chuty se retire. Por ahí entra el Muelas Contra Grave, que a pesar de no ser una batalla de freestyle, pienso que el hecho de que dos personas se golpeen en un evento de batallas de rap, pues ya afecta al movimiento de cierta manera. Y por último, el único caso de amaño oficial hasta la fecha que yo conozco en una batalla o en un torneo, entra aquí, donde básicamente mi cerebro nos cuenta como todo un evento fue arreglado para que gané. No quiero que sea el primer amaño ni el último, pero... Bueno gente, ahí lo dejo, lo voy a leer ahora cuando termine este video. Dejen su like si les gusta este video así, tipo es como viendo estos videos conmigo, ¿no? Disfrutándolo ahí, yo tengo un par de comentarios, si te gusta solo apoyan por los likes, ya sabes, esas cosas. Suscríbete que estamos por ya los 10k, bueno falta como mil y algo, pero bueno gente, déjeme soñar un poco así que suscríbete, y bueno, te recomiendo mi tema en la descripción si quieres escuchar algo de mi música, te acuerdas, si estás acá es porque el rap nos unió.